La Municipalidad de Santiago estima en 500 millones de pesos las pérdidas en el Liceo Capitalino que se incendió el pasado fin de semana, el Insuco. El alcalde Pablo Salaquiet asegura que los alumnos que resulten responsables o sus apoderados deberán costear los daños. Una querella por incendio, daños y hurto entabló esta mañana el alcalde Pablo Salaquiet a raíz del incendio que consumió parte del Liceo A24 Gabriel González Videla, que se encontraba en toma. El establecimiento se vio envuelto en llamas la madrugada del sábado, siniestro que según sus alumnos fue ocasionado por terceras personas. Sin embargo el hecho dejó en evidencias cuantiosos daños producto de la ocupación, mobiliario roto, libros destruidos y salas inservibles es parte del catastro que según el jefe comunal no tiene relación con el incendio. Los saqueos y la destrucción no fueron producto del incendio ni fueron el día sábado de la madrugada, vienen de mucho antes. Y a mí me cuesta creer que si ellos estaban ahí en la toma como ustedes vieron, incluso haciendo focata, manteniéndose, entonces siempre era otra gente que entró. Les podría creer que el incendio no lo hicieron ellos, que entraron otros. Esa parte, ese beneficio de la duda se los doy al 100%, pero me cuesta creer que la destrucción y los saqueos ellos no hayan visto nada. El liceo se encontraba albergando a alumnos del INSUCO, quienes también protagonizaban la toma. Una situación que según las autoridades escolares hace imposible la continuidad de clases hasta el próximo año. Yo confío en lo que dijeron los jóvenes, ellos dicen que fue gente de afuera. Yo creo que los alumnos quieren el colegio y no quiero, no creo o no quiero pensar o no pienso de que ellos sean, digamos, los que ejecutaron esto. La acción legal presentada en el séptimo juzgado de garantía busca establecer las responsabilidades de los alumnos y en su efecto de los apoderados en estos serios daños.